Puedes cambiar... Ya tiene tres... 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 Esta es paquilla... Esta es paquilla de acá abajo, ¿eh? Tiene... O sea, este... Tiene... 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 La ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! 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 4% es buena, más es mucha pena y además el gasto de combustible se te lo paga, así cortas un poquito media.